Una madre tulueña de una niña que padece distrofia muscular progresiva hace un llamado para que le ayuden con un hogar digno para su hija y su estado de salud. Desde el año pasado, Gloria Triviño, una madre cabeza de hogar, ha buscado la manera de poder brindarle un hogar digno a sus hijas, especialmente a Sara Sofía, una niña que padece de distrofia muscular y que necesita de cuidados especiales. ¿Qué es la casa de la casa de hogar? Yo desde el 2021 expuse mi caso en el consultorio jurídico, que yo era madre de casa de hogar y que yo no tenía como pagar un arrendito, la casa estaba en mal estado, la casa tiene la alcantarilla bañada, se le cayeron unas pares a la casa abajo y pues yo no tengo como pagar un arrendo para que mi niña viva dignamente mis hijos. Y entonces yo comenté todo mi caso, pues yo no puedo trabajar porque tengo que estar al cuidar de mi hija. Gloria Triviño explica cuál es la razón por la que busca ayuda. Yo ya iba a la alcaldía dos veces a poner el caso, o sea, a exponer el caso y ustedes nunca me iban para bolas. Y pues yo lo único que quiero es tener una parte donde la niña viva bien, o sea, una parte que viva dignamente. Ante la Secretaría de Bienestar Social, Gloria interpuso un derecho de peticiones poniendo su caso en busca de un apoyo y resaltando la necesidad del servicio de energía como principal fuente de vida de Sara Sofía. Puse el caso de que esta casa no tenía luz y que mi niña requiere de la luz, por lo que tiene gasto y trastomía, entonces que ella necesita de la luz. Porque se robaron los cables, los cables cuando la casa estaba sola, robaron los cables. Mientras se enfrenta día a día su situación, Gloria necesita velar por las necesidades de su hija. Es por eso que ella hace un llamado especial a la comunidad de Tuluá y sus alrededores para que la apoyen con enseres que son de gran ayuda para la niña.